Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? ¿Cómo están, guapos? Y sean bienvenidos a la parte 7 Sí, 7, 7, número de la buena suerte Aunque no para mí, porque estoy jugando un juego de terror Y lo más probable es que me maten, me Estrangulen y me maten de nuevo Sí, me van a matar dos veces antes que Me toque el suelo, va a ser así ¿Y de qué juego estoy hablando? Del juego que nos demuestra que Una niñera, un niño Secuestrado y una mujer Alemana, es una Rica dieta para una niña De unos 8 años, sí Una buena dieta para una niña caníbal Loca de mierda de unos 8 años Por ahí decirlo, ¿y de qué juego estoy hablando? ¿De qué juego estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la parte 7 de Ravenes Sí, señoras y señores, seguimos con este juego Espectacular, espectacularmente macabro Porque, en serio, Quentin Jones Hay que admitirlo, el conche de su madre Es bastante, bastante sanguinario Bastante sanguinario La verdad, mucho Muy bien, primero que nada me voy a poner el autífono, porque no me puse el autífono No sé por qué no me puse el autífono, pero no me los puse Ahora me los pongo Ahí está bien Sí, sí, ahí está Ahí está todo bien Ahí está todo bien Muy bien ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en qué? Bueno, supimos la verdad Entre comillas de lo que quiera ser Quentin Jones Bueno, obviamente todos sabemos que Quentin Jones Lo van a pillar la policía Porque va a venir la policía, ¿no? A llevárselo por Por tema de la demanda de Bergen Porque Bergen vino buscando Tierras americanas Y los Y los contaminaron Y los secuestraron Y los mataron Y porque Ernestine, la madre, ¿no? De Bergen Lo denunció, lo demandó El asunto es que Quentin lo que tiene planeado hacer Es que a su hija Terry Que ya sabemos cómo se llama Se llama Terry La niña, esa Rubia de mierda Que nos está persiguiendo para comer, ¿no? La sanguinaria caníbal De mierda La pequeña Terry Trajo a tanto como a Patty ¿No? Como también a Dudley Como también a Ernestine Porque Lo que ocurre es que La pequeña Terry Después de comerse a su madre Porque no se come a su hermana Sino que su madre se come a la hermana Y ella se come a la madre Empezó a pedir carne humana O sea, empezó a pedir carne humana Porque se comió una caníbal Y una caníbal en potencia muy peligrosa Entonces Quentin lo que hizo Fue traerle gente Para que ella pudiera comer El asunto es que Como sabe que todo esto se va a acabar Le trajo A un niño Para que se comiera todo el niño Y como Aún va a tener hambre Le trajo a la niñera Para que se pudiera comer a la niñera En otras palabras Patty es como el platofondo Es como el aperitivo O el platofondo Aún no sé si O puede que sea el postre Y Ernestine Obviamente también Ernestine está metida en eso Que seguramente va a ser como No sé El mondaviente Ese que se va a poner la niñita ahí Para que Se limpe la encía Mientras se está comiendo el cabrón chico Y El asunto es que Tenemos que escapar De la bendeja mierda Porque La muy maldita No va a querer comer Tenemos que encontrarnos Con Ernestine Voy a guardar otra vez Tenemos que encontrarnos Con Ernestine Porque Tenemos que salvarla Tenemos que salvar a Dudley Y todavía no sabemos Si Lule está vivo o muerto Puede que esté vivo Dudley Entonces hay que salvarla También supimos lo que ocurría En la casa Supone que la casa Era del padre de Quentin Algo que el padre Odiaba a Quentin Pero le dejó la casa Por X motivos Subimos la historia Detrás de la casa Que Se supone que la casa Era de un brujo Que Pecaba a niñas pequeñas Las violaba y las mataba Muy normal en un brujo Creo yo No sé Nunca No soy un brujo Y nunca he sido un brujo Quiero ser un mago maestro Un mago muy distinto a un brujo Brujo malo Creo Mago bueno Creo No sé No sé La diferencia entre el bien y el mal No la cacho ni una mierda El asunto Es que Se supone que la casa Como que se Se abre y se cierra sola Hay alguna habitación Como que se cambian de lugar Y todo lo demás Porque Todavía está la magia del brujo Porque todavía tiene esa magia Aún después que él murió Porque a él lo matan Lo matan la gente del pueblo Y por eso la gente No se acerca a este lugar Porque Tiene miedo de la maldición De la casa Más que del loco de mierda Que el Quentin John Porque no saben que es un loco de mierda Hasta seguramente Final del juego Y básicamente vimos eso Muy bien Primero que nada Como siempre esta parte Va a ser como unos 30 minutos No creo que sea de más Tengo plena de grabar Otros dos videos más Para tener listo Por último el mes Pero el jueves y viernes Para así Tener la semana lista Y Ya sé que juego voy a subir Voy a grabar Ravenes Voy a grabar Mario Y voy a grabar Off Voy a ver si entre el sábado O el viernes Diría yo Grabe un juego nuevo Porque tengo planeado jugar Subir un juego nuevo Lo más probable es que lo grabe mañana O el viernes O el jueves O no sé cuándo chuchar Pero lo voy a subir Lo voy a grabar Que ya sé que juego va a ser Un juego de una sola parte Así que lo vamos a tener pronto Muy bien Se supone que me conseguí Esta mierda creo No, no La llave que dice Creo que esa mierda Fue la que me conseguí No, no, no No sé que Algo me conseguí Pero no me acuerdo que Muy bien Vamos a investigar por mientras Muy bien Antes que nada Tengo un anuncio que darle Lo que pasa es que me pasó Algo muy curioso Hace unos días atrás Que no se lo conté No sé por qué no se lo conté Pero Eeeh Eeeh Ejale Mi chiquitín Creo que No, no puedo pasar por acá Eeeh Esto ya estuvimos Ya vimos todo esto Ya se supone que Bueno, como todos sabrán Bueno, lo que saben Que están mis redes sociales Me Esto ya lo vimos Obtuve el Pokémon Ultra Sol De hecho lo tengo acá Te lo voy a matar El Pokémon Ultra Solcito Que realmente es entretenido Que me ha entretenido bastante Es una estudiación como alterna A lo que es Pokémon Sol Original, ¿no? Pero es bastante detenido Bastante detenido El asunto es que cuando lo fui a comprar Porque Lo que pasa es que no tenía el dinero Para comprarlo inmediatamente Y quería comprarlo El día que salió Porque quería jugarlo rápidamente No sé Me urgía jugar Pokémon Ultra Sol Y un amigo me dijo Que él me lo iba a reservar Y lo iba a pagar Y que yo se lo cancelaba A fin de mes Así que Todo bien Todo ok Todo correcto Todo genial Eeeh El asunto es que cuando fui a buscarlo en la tienda Me pasaron el juego Me lo pasan Y me dicen Que me esperara Y yo quedé como Ok No sé qué mierda Eso que tuve que ir con el Con la foto del carnet de mi amigo Porque como él la había pedido No estaba con mi tardo Sino que estaba con los datos de él Y me dieron De regalo Un sobrecito con cartas de Sol y Luna De la nueva generación Nunca había tenido cartas originales de Pokémon Ahora las tengo Son unas cartas de mierda De hecho Son Una mierda Son tres cartitas Toccagonas Pero Se agradece el gesto La verdad Porque nunca había tenido cartas de Pokémon Y eso que los sobres Son más caros que la cresta O sea Esta mierda debe valer Como su 10 lucas 10.000 pesos chilenos No estoy cuidando Vale Esa mierda Pero lo mejor de todo Es que me dieron de regalo Y que eso Es lo mejor de todo Que esto lo tengo acá Lo voy a abrir Porque Le hice un nudo Creo que le hice un nudo ciego A la caga Ahí se está abriendo bien Me dieron de regalo Un póster Como pueden ver De Alola De Alola completo Y que el reverso De Alola Está Solgaleo Lunala Y Necrozma Si no me equivoco El de abajo Necrozma Con obviamente Solgaleo con Lunala Con las evoluciones De Necrozma Cuando se combinan Con Necrozma Y evolucionan a No sé Cómo se llamará El nuevo Solgaleo O el nuevo Lunala Porque aún no llego a esa parte Pero Es así Voy Cuando sepa Cómo se llaman esos dos Voy a demorarme mucho Cómo se llama La transformación de Solgaleo Con Necrozma O la transformación de Lunala Con Necrozma Porque Soy de los que En los juegos de RPG Pueden pasar días Solamente leveleando Y soy así De hecho Mis Pokémon son nivel 100 Porque Pasé todo mi Sol Como un mes completo Solamente leveleando En vez de subir la historia Soy así He vuelto a fracasar en la cocina Eso ya lo vimos Ya Todo esto lo vimos De hecho nos salió el Esto ya lo vimos De eso nos salió la nota acá Que teníamos que irnos de la casa No voy a necesitar nada acá Voy a ver si puedo ingresar por acá Simplemente cerrada Un detector de tarjeta ¿Dónde consigo el detector de mierda? No me acuerdo de mucho Debo omitirlo ¿Puedo salir? No Ah Ya me acordé Ya me acordé Que soy hueón Tiene que ir por acá Mi chiquitín Mi chiquitín Chin chin Porque acá fuimos Y al lado de Pilar Justamente Es contra eso Acá donde yo me encontré Justamente el notebook Que el notebook supone Que si lo leo Voy a sacar uno de los finales No lo voy a leer Ni cagando lo voy a leer Voy a mantenerlo así como está Acá tenemos un cigarrito Se supone que me tengo que conseguir Una pistola No sé dónde Dónde cresta Me consigo una pistola Pero me la tengo que conseguir Un televisión antiguo Inservible Ok Eso ya lo vimos Caja vacía Caja vacía Ya tengo que Pasar esto de acá Algo brilla dentro ¿Has encontrado tarjeta de acceso? Bien Uy que soy cabrón Como ninguno Acá está la tarjeta de acceso ¡Ay mierda! Uy me asusté ¿Qué fue eso? No sé Conchito madre Pero arranca mierda Uy esta casa está maldita Pero maldita les digo Esta casa es algo malo Malo Voy a guardar Ya Como tengo la tarjeta de acceso ahora Uy me puse nervioso Voy a poder ingresar al No sé que miedo tengo acá Ingresas por la parte de acá Ahora sí ¿Qué pasa? Ahora puedo acceder ¡Oh! ¡Ahora puedo acceder! Accedemos ¡Oh no no! Yo no me meto hasta acá No 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 me voy a meter Porque hay un punto guardado Solamente porque hay un punto guardado ¡Oh! Pero esto es una masacre No Pero acá Acá ha pasado algo No mucho que instrujir ¿Puedo guardar? Vamos a guardar acá Obviamente Ingreso a la demencia ¡Oh! O sea esto es demente Este es un charco demente En un pasillo demente Donde hay Increíblemente Una máquina expendedora demente ¿No? Voy a comprar cosas demente No no tengo poca plata No hay que ahorrar Con la economía como está Tengo suerte de tener sopa Así que ¡Uy! ¡Qué ola puta masacre! Está cagado ¡Qué santo! ¡Dios bendito! ¡No! Esta mierda no la paso Bueno sí ¡Oh! ¡Ay! Esperen ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! Pero esto es pu... Esto es un laberinto De aventuriento No veo Una puta mierda En serio No veo una cagada ¡Ay! ¿Y dónde tengo que ir Mi niña? Ah Creo que voy por acá ¡Oh! No no voy por acá ¡Ay! Que soy weón ¡Ah! Pero ¿Qué hay acá? ¡Oh! Me he encontrado Con algo bonito ¡No! Puedo pasar esta cagada ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido! Has encontrado Parte de una medalla Y ¡Oy! Dos veces Que soy Como el doble de weón Que lo quedé antes Voy a comer una galletita ¡No! Pero no me da nada La galleta de mierda Eh Ok Me comí una galletita No creo que me sigo ¡No! ¡Por favor! Ya Parte de una medalla ¿Para qué me sirve la... Parte de una medalla Eh Parte de una medalla Debo ir a buscar la otra No me sigo guiando Por favor Por favor ¡Pati! Yo te tengo fe Hermana ¡Por favor! ¡Por favor mi vida! ¡Vamos! ¡Pati! Demuestra que una niñera Puede lograr lo que sea Por salvar a su pequeñito ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Puta que soy un weón! ¡Uuuh! Me podría matar Voy a matar ¡Pati ha muerto! No, que yo soy el amo de los weón Parece que la... Estoy grabando esto muy temprano Son las 10 Entonces Como yo grabo Normalmente como a las 3 de la mañana Parece que... Me... Me estoy un poco... Aguellenando Yo tengo que tener cuidado De hecho Tengo que tener bastante cuidado No debo ser un idiota Ya vamos de nuevo por acá Porque parece que tengo que ir por ahí Vamos a buscar ¡El medallón secreto! Vamos a buscar ¡El medallón secreto! Ya, voy por acá Por acá, por acá Me quedo ahí Ah, bien Voy por acá Por acá, por acá Por acuya Me quedo ahí Voy por acá, por acá Por acá, por acuya Voy por acá Y... ¡Ay! ¡Mi chico! Pero lo hice perfecta ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Cucho de mare! ¡Oh! ¡Casi, casi, casi! ¡Ay! Pero ya tengo un... Medalloncito ¡Ve, lo hice perfecto! ¿Cuánto perdí? Nada Tengo cinco de... Diez de HP Nada Nada Ya, eso es bueno Eso es perfectamente bueno Porque Con esto yo voy a guardar Y... Voy por acá Guardo inmediatamente Y vamos a buscar el otro medallón ¿Dónde está el otro medallón? Quizá Seguramente necesito Descargar un delicioso O algo por el estilo ¡Oh! Llego por acá Pero no Eh... Acá no hay nada Ahí me está viniendo la tos No me voy Que tengo que bajar por todo esto Por favor ¡Uy! Pero es que esto Es que esto ya no es chugis trujis ¡Uy! ¡Uy! Estuve a punto A punto ¡Uy! Tengo un sexto sentido Mi sentido Me dice que no debo ir por ahí Por acá ¡Uy! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¿Qué pasa contigo? ¡Sidmark! ¡Estoy on fire! ¡On fire! ¡Oh! ¡Ay! Parece que no tengo que ir por acá No sé por dónde estoy yendo De hecho Eh... Voy por acá directamente ¡Oh! Acá hay algo ¿Qué me he encontrado? ¡Encontraste un papel zeta! ¿Papel zeta? ¿O cómo? Papel A Papel zeta Este papel tiene una letra escrita Z No me voy Por favor ¡Oh! Acá hay una escalera ¡Oh! Acá hay algo ¡Encontraste una bolsa de galletas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las galletiwis! Vamos a ocuparla Bien ¿Quién dijo que el dulce no salvaba la vida? El que dijo eso No conoce No conoce la existencia ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No sé si dice bien Bien ¡Uy! Pero que me estoy dando vueltas Como Como si no tuvieron mañana ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a la rápido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Que soy güey ¡Me lo pasé mal! Tenía que ir por allá De hecho Tenía que devolverme ¡Ah! ¡Uy! Soy cabrón Ya Uno, dos Voy a calcular Ya Eh... Vamos por acá ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sin más! ¡Por favor! ¡Cuéntame tus secretos! Ya pudiera ir por acá Parece que Eh... Me tengo que dar la vuelta Parece Sí, justamente Estoy concentrado Al cien por ciento Porque si no me concentro al cien por ciento ¡Oh! Acá hay algo ¡Oh! ¡No! Por favor Masacre Creo que puedo Ah, no, 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 no ¡Ay, mierda! Bien, 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 bien Ya quiero alcanzar las dos cosas que hay ahí ¡Ay! Bien Creo que puedo alcanzar esto primero Encontraste una cerilla Una cerilla, ok No sé para qué me sirve la cerilla Pero Encontraste una parte de una medalla Bien Tengo las dos partes de la medalla Parece Eh... Ya Deben ser Eh... Deben ser Dos partes Ok, obviamente Y veo con la otra ¿Por qué? Ya la encontré Así que no Debo tener mucho cuidado Porque no veo Un reverendo Carajo ¡Oh! Pero esto es una masacre ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Uy! Casi, casi Casi, casi Bien ¡Uy! Pero estas caderas Compadre Estas caderas ¡Uy! Me siguen para dar chuchuca Oigan, va arriba Al ser cabrón Para este juego Eh... ¿A dónde voy? ¿Vamos por acá? Ya Tal vez me pudiera devolver Ah, acá no hay nada Eh... ¿Me pudiera devolver? A ver Es que no veo bien ¿Dónde tengo que ir? Eh... Voy a ir por arriba Porque parece que para arriba Hay otra cosa Y yo no lo vi ¡Vamos a darle! ¡Ay! Hoy bien Eh... Rapidito, rapidito En un pueblo Italiano Detrás de las montañas Vive nuestro amigo Marco En una humilde morada Se despierta Muy temprano Marco Pobre Marco O sea, imagínate Estuvo buscando a su mamá Toda su vida Y la mamá estaba En Argentina Estaba ahí la mami Cerrada Necesita un objeto secular Para abrirse Parece que si unes ambos Tos de la medalla Forman un gran medallón Eh... Gran medallón Ya, eh... Me voy a devolver Me devuelvo Porque no sé si voy a poder guardar acá ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Me gankearon! Ya, ok Dejame ahí ¡Oh! Iba perfecto Tiré un buen win rate Eh... Como les contaba Pobre Marco Porque fue a buscar a su mami De hecho yo vi Marco Yo vi el anime Marco Porque Un primo mío No sé por qué mierda Le encanta Marco En serio Le encanta ese anime Y... Eh... La historia es como que Ya un niño que busca a su mami Viaja por el planeta Buscando a su mami Porque quería a su mami Y su mami estaba en Argentina Y creo que su mami no lo quería Al final Es como que La mami se había ido Porque lo había abandonado Es trágica la historia Es la burazada la historia Y... Creo que Marco se devuelve Si no me equivoco Marco se devuelve a Italia Porque el papá sí lo quería De hecho el papá quería Al pequeño Marquito De hecho Hay algo en el anime de Marco Que tiene algo que ver conmigo No voy a decir nada más Ahí se quedan ustedes sus conclusiones Que de hecho es una curiosidad De Marco conmigo Y no, no es la historia Es otra cosa Bueno, en parte es la historia Pero no, no es la historia No es la historia en sí Sino que es otra cosa El que lo sepa Eh... Genial Genial No creo que lo sepa Porque es como una curiosidad Bastante puntual Pero... Ya, ahora sí me voy a devolver Ahora sí vamos a buscar Nuestro... Nuestro planeta Eh... Podría devolverme para acá Creo que si voy por acá Llego más rápido Ah... Sí, justamente Llego más rápido Ah... Por acá ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá? Es que no veo nada En serio no veo nada No veo un carajo Tum, 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 tum Oh, creo que... Oh, le hice, le hice, le hice Ya, rapidito, rapidito Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡He llegado a un lugar secreto! Ah, hay un punto guardado Puta que sella huevona Hay un punto guardado Había un punto guardado Si hubieras avión Che, tu madre Perdí hasta vida por esto Eh... Voy a guardar Guardo Bien Paredes observando a un ataúd Ok ¿Y esto qué es? Esto debe ser un pilar maligno Un libro con una ilustración En la que un tigre voraz Se come a una princesa ¡Qué horror, Dios! Todo ¿Qué mierda? Se Vuelve Borroso No va a salir un screamer de nuevo No sean maricones, por favor Alguien Ayuda Ayúdeme Patia, muer No me huí que me morí porque Porque leí la historia O sea, me muero por leer Ya, no tocar esa mierda Eh... No sé Una paleta en el suelo Una camita ¿Qué rayos es una cama aquí? ¿Qué esto? Encontraste una bolsa Eh... Puedo prenderla ahora Pero me quedaría sin cerilla Eh... Dejala estar Ah... Debería revisarla ya No la vamos a revisar todavía Vamos a guardar Eh... Voy a guardar otro archivo Porque no sé si lo hice bien No sé si lo hice bien, mi chico Ya totalmente vacío Eh... La fecha escrita en rojo Oh, mierda Me lo explico No, no, güey Por favor Es como si pudiese observarte Ya, parece que ya No puedo tocar ni el librero Ni... El... ¿Cómo se llamaba esto? El... Ay, se me olvida la cárgula No puedo tocar ni... Ninguna de esas dos Mmm... Pastiga, muerto Puta madre Mataron a Krillin ¿Otra vez? Hace tiempo que no veo el Negas Hace... Yo cuando era más chico Vi a Arthur Negas Era genial el Negas Me encantaban las ilustraciones del Negas No sé por qué lo dejé de ver Bueno Es bastante grande Yo misma Quepo ahí dentro ¿Qué? Y esta mierda No hace nada Ya Eh... Podría ver el ataúd Pero sé que si veo el ataúd Me voy a morir Así que vamos a ver el ataúd ¿Un ataúd? No, güey Por favor Esto... Lo dictó Vuelta como cinco veces ¿Qué es aquí esto? ¡Uh! Ven No Sígueme No Te llevaría a... Una muerte segura No me voy Imagina un bebé recién nacido Ahora imagina Crujirle los brazos Y las piernas Hasta que llore No No me lo estoy imaginando Según enfermos Imagina esta mierda Imagina su llanto Imagina su sabrosa sangre chorreante Chorreándole por todo el cuerpo ¿Qué mierda? Lo he hecho Lo que me estoy imaginando ahora Es yo comiendo fideo con salsa Voy a volver a comer fideo con salsa ahora De hecho me comí un trato de fideo con salsa Pero voy a volver a sacar otro ahora Me encanta fideo con salsa Y el puré con carne El puré con carne En la de dice Los dioses también Estaba rico esa salsa Estaba hecha con Lleneza y con chorizo Y un poquito de sal A lo que estaba Atrevese Atrevese su estómago Con un cuchillo afilado Y después eso Le tomé por el cuello Y empecé a moverlo De un lado al otro ¿Qué? Disfrutaba viéndolo su fil Disfrutaba ver su sangre caer ¿Qué? Pero Terry 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 ¿Terry Ward? ¿De The King of Fighters? Ella no paraba de mirarme Mi hija de seis años No observaba y lloraba Sus llantos aumentaron Cuando vio que Rebanea a su hermana en dos Y empecé a masticarla Sus huesos cogían dentro de mi boca Mis labios chorreaban de sangre Hijo y se la comió No podía ser tan maricón Ah, era la madre Era la madre Era la madre Bueno, una conchizumad Era la madre Eres una madre Voraz Eres una madre voraz Eres una madre voraz Así sucesivamente Hasta Eres una madre voraz Voraz Ok O sea La madre está contando Cuando ella se comió A la hermana O sea Le rompió La pierna Los brazos Y se la empezó a comer ¿Qué hija de puta? En serio Bueno, tenía hambre Pero no Podías hacer esa huella Con tu hija Por favor Por favor, gente ¿Qué pasa con la sociedad? Déjame en paz Solo cierran la puta boca ¿Y esa es la tumba De la mamá? ¿Qué diablos acabo de escuchar? ¿Por qué estas voces? Yo quiero acercarme A este tú Nunca más Nunca Voy a guardar Ahora archivo Guardo otra vez Vamos a ver La carita de Pati Ah, Pati está bien Ya Vamos a ver Lo que había dentro De la bolsita De los pechos chaparines Observando el interior De la bolsa Te encuentras con un par De guantes ¿O tuviste? Deshacerte la bolsa Y obtuviste guantes ¿Y para qué El don los guantes? Se ven sucios Pero no tan sucios Espera, ¿de qué? ¿Y se la parece todo? Y ahora ¿Qué hago? Ay, concha de tu madre No me Maldita sea Arranca, arrancata La Terry La Terry loca La Terry Es trígida No, va Esta pequeña Terry Nos va a matar Bastarda Debo ocultarme Sí, oculta de mierda Acá, en la cajita Demonio Espero que no Espero que no me vea Uy, Terry Nos va a comer Es una niñita Nooo No, me mató Terry Terry Sazo su hambre Con la pequeña niñera Estoy yo, para ser una niña Que come carne humana Hay que ponerle Hay que ponerle Ya, ¿Dónde me debería con... ¿En el ataúd? ¿Me debería con el ataúd? ¿Qué pasa si me escondo en el ataúd? Nooo No, wey Por favor Morí Espero que no me logre ver Mierda Ah, me conté detrás del... ¿Qué demonios? Algo ocurre... Ya Parece que algo está ocurriendo con Terry Porque se acercó al ataúd O sea, como que se... Se puso ahí en el ataúd ¿Está llorando? Dios Mío Claro, o sea Digamos un monstruo Que come carne Y quiere matar gente O sea Que llore en un ataúd De muestra de sentimientos Que fue un mal alguna vez Y puede regresar A la normalidad Aunque no lo va a hacer así Todos lo sabemos ¿Puede ser la persona en el ataúd La... Seguramente sí Pero seguramente la madre No, obviamente O su tío Juanito Porque tío Juanito La hiciste llorar Terry Perdóname hija Oh, habla la mami Que bello es el amor El amor de una madre Con su hija que no se comió ¿De quién es esa voz? No No creo que sea de la de Terry Definitivamente no es Terry ¿Qué me habla? Es una mujer mayor Pronto lo sé Pronto descubriré ¿Qué pasa con este sitio? Terry Ya, parece Terry No es tan mala en sí Es como que tiene sentimientos Yo creo que por el tema Voy a guardar el archivo 12 Todavía sigo en el 12 Yo creo que en el tema Que Quentin le ha hecho Le ha hecho daño Le ha hecho... Le ha hecho cagarla Así que Entonces hay algo raro ahí ¿Para qué me sirve los guantes ahora? Ya, vamos a investigar un poquito más ¿Qué mierda? Y lo que salió hasta acá Creo que lo que salió hasta acá Porque no habría nada más que ver Eh, guardo de nuevo Esto parece ser que es la habitación de la madre O puede ser la habitación de Terry Totalmente vacío Eh La fecha es escrita en rojo Eh, ¿para qué? Me desprecute otra vez Mmm Trajeta de acceso ¿No? Culpa de la perla Mmm No ¿Para qué será esto? La... Mmm Va a volver a Ya, ZA Entonces el factor papel Eh... La fecha en rojo La fecha en rojo No voy a guardar Porque perdí mucha vida Mmm La fecha en rojo ¿A qué se...? ¿A qué se...? Lo siento Eh... ¿A qué se debe el tema de la fecha en rojo? Aún no cacho Aún no cacho lo que me dice Por la... La fecha en rojo Eh... La fecha en rojo La fecha en rojo Ya, es un puzzle Es un puzzle Obviamente Eh... ¿Pero puzzle de qué? A ver ¡Uy! ¡Ay! ¿Ya sabéis qué? Creo que lo voy a dejar hasta acá Aparte avanzamos mucho la verdad Avanzamos bastante Y... ¡No! Que soy... Un imbécil Eh... Sí, lo voy a dejar hasta acá Creo, eh... Voy a tener que pasarlo esto de otra manera Muy bien Esto fue la parte 7 de Rámenes Seguimos con la historia de la pequeña Patty Eh... Intentando sobrevivir a la casa maldita Y a la pequeña Terry Eh... Supimos más cosas Supimos dónde está la madre de Terry Justamente la madre de Terry El... El adulto rojo Que pueden ver acá Eh... Supimos también cómo fue que mató a la hermana Mientras Terry la veía O sea, fue bastante fuerte O sea, imagínense Le cortó el cuello Le rompió las piernas y los brazos O sea, fue algo... Algo bastante... Bastante fuerte Bastante fuerte, la verdad Bastante fuerte, mi chico Pero, eh... En base a eso fue como Terry Se volvió lo que es ahora Y aparece que Terry no es mala No creo que sea mala Terry Sino que creo que Quentin John Eh... Provocó eso Bueno, Quentin yo provocó todo esto Pero, eh... Puede ser que tal vez Terry se pueda salvar ¿Quién sabe? Aún nos falta encontrar a Ernestine Aún no nos lo hemos encontrado Entonces tenemos que ver Qué podemos hacer ahí También las voces que ha escuchado Eh... Patty durante todo el juego Parece ser que son de la madre de Terry Eh... Madre que no me acuerdo cómo se llama Pero... De hecho no sé que se ha salido un hombre de ella Realmente no lo desconozco Pero, eh... Parece ser que tampoco es mala la madre O sea... Ella estuvo así como Creo que se volvió loca, ¿no? Entonces tenía hambre Se volvió loca Y... Una cosa lleva a la otra Y de repente se encontró comiéndose a la hija pequeña Mientras estaba la mayor viéndola No sé, hay algo... Hay algo fuerte, la verdad Hay algo bastante fuerte Eh... Nos falta encontrar a Ernestine Nos falta saber qué pasa con Dudley Nos falta saber cómo se pasa el puzzle de esta mierda Y... Eh... Ver si puedo salir O sea, nos falta la llave de Trevor No sé dónde conseguir la puta llave de Trevor Pero hay que conseguirla ¿Cómo? No tengo la más puta idea Así que vamos a tener que verlo ahí Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no has suscrito Para ver el canal Recuerda subir videos muy seguido Dale me gusta La página de Facebook También sígueme en Twitter Para que sea tanto el canal De todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno, eso ha sido todo Recuerden... Mañana un nuevo video No sé cuál Puede que sea off Puede que sea... Eh... Mario Ahí voy a ver cuál voy a subir primero Y... Eso No sé qué más decir Me, me, me Ahí se termina Bueno, y tenemos que sobrevivir Tenemos que hacer que parte sobreviva Nos falta también sacar los finales El A, B, C y D Son cuatro finales Así que vamos a ver si lo podemos sacar todo En la siguiente parte Si es que es la parte final O en la parte final Digo yo, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Segunda gente Bye En serio, Paty la tiene negra La tiene bastante negra, Paty Pobre Paty